¿Cómo comunicamos este proceso de inclusión? ¿Cómo comunicamos este proceso de inclusión? ¿Cómo comunicarías sobre la jornada? ¿Cómo comunicamos este proceso de inclusión? En concreto, lo que es la jornada viene a ser el balance de todo lo que se ha venido haciendo. De alguna manera, los periodistas que humildemente, dentro de nuestras posibilidades, seguimos el día a día, está bien como visión de conjunto, pero es algo que se ha ido viendo poco a poco. A mí, de entrada, lo que sí me gustaría decir es que cuando colocamos a las personas en el centro, y no sé, como una idea inicial, está muy bien el marco teórico y todo el trabajo que se está haciendo, pero yo, por ejemplo, hoy sí que echo de menos ver a personas en situación de exclusión aquí, por ejemplo. O sea, organizar una mesa redonda con testimonios de personas que no lo tienen fácil. No sé, por ejemplo, pues una manera, planteas cómo lo presentaría o cómo, pues bueno, me parecería un punto de vista interesante. Sin duda, se está haciendo una labor, un trabajo muy importante, se ha diseñado una estrategia que a mi modo de ver, bueno, pues se va dando resultados y se ha abordado con seriedad el problema de la exclusión, que habría que ver también a qué llamamos exclusión, como decíamos antes, pero a mí, por ejemplo, siempre me ha interesado hablar con las personas directamente y no tanto de las personas. Y en este sentido, pues hoy me parecía que era una buena ocasión para que ellos también tuvieran su espacio, como primera reflexión. Sí, partir de una historia que te puede trasladar una persona para luego hablar del plan, ¿no? Sí, sí, sí. Hombre, que de hecho todos los planes surgen de haber estado con personas, pero bueno, más como reflexión, pues que me parecía interesante, pues hoy, por ejemplo, pues haber contado con ese texto. Sí, esto es lo que solemos pedir habitualmente en los medios de comunicación, ¿no? Una persona, cuéntame, una historia. Sí, sí, sí. Para centrarnos en una historia en concreta. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, estábamos eso comentando antes, ¿no? ¿Cómo comunicar un evento, plataformas o maneras de comunicar? Hay muchas a través de los medios de comunicación, podríamos utilizar las redes sociales, pero muchas veces no es tanto la herramienta o cómo hacerlo, sino cómo hacerlo más participativo, cómo generar ese interés. Que la gente, que llegue realmente a todas las personas, ¿no? Y una de las cosas yo creo que estábamos comentando antes y estábamos de acuerdo es en hacerlo más participativo, también contando con la participación de personas, pues que han participado en el plan, ¿no? Personas que pueden ser, pues, usuarias de los programas, que eso haría que, digamos que en la jornada se abriera más a un público más general, ¿no? Y no quedara igual tanto, pues, en el sector de los que trabajamos, ¿no? En el tercer sector y en los que trabajamos con temas sociales. Bueno, la Diputación, que es la impulsora de este plan, ha sacado su propia nota de prensa y se ha centrado en los casi 2.000 puestos, este ha sido su titular, ¿no? Los 2.000 empleos que se han creado gracias a este plan. O sea, bueno, aquí también se trata de que cada cual al final, ¿no? Pues se está vendiendo la información que le interesa, ¿no? Obviamente, hay muchos medios de comunicación, muchos actores. Desde Caritas, Mabel, ¿tú cómo plantearías la comunicación de este evento? ¿O qué destacarías? Yo creo que nos toca a las entidades sociales también traducir las cosas que pasan en este tipo de eventos, ¿no? Y buscar aquello que se alinea de alguna manera con nuestros públicos internos, ¿no? Porque la comunicación institucional en relación, por ejemplo, a Caritas, tiene que ver, ¿no? Cómo trasladar el trabajo que estamos haciendo en este espacio con la labor que estamos realizando dentro de la entidad. Con lo cual, bueno, pues es sencillo porque aquí se ha explicado todo el trabajo en red que se viene haciendo. Esa es una apuesta que también Caritas tiene en su trabajo. Y también, ¿no? Todo el tema del empleo, de la inserción, de la activación. Con lo cual, hay muchos mensajes que se han lanzado esta mañana que también se refieren al trabajo que hace Caritas como entidad. Con lo cual, bueno, pues probablemente... ...públicos, internos, quiero decir, con las cosas y los lemas, vamos a decir así. O con los titulares, si quieres, que se han venido haciendo aquí y que se alinean también con nuestro trabajo. ¿Crees que hace falta la presencia de personas en procesos de inclusión o en situación de exclusión? Yo creo que es, ¿no? Esta mañana lo decía también Braulio, al final la participación personal, social, tiene que ser también en espacios de gobernanza o política, vamos a decir así. Y al final ellos son la mejor plataforma para reclamar, vamos a decir así, que se pueda cumplimentar sus derechos y que nos puedan exigir al resto esa tensión que a veces no tenemos porque no somos directamente afectados. Yo creo que es muy importante que nuestros espacios dentro de las entidades y también en espacios como este las personas que están afectadas por ámbitos de exclusión puedan estar. Habrá que ver, ¿no? Habrá que cuidar cómo son esos espacios porque a veces diseñamos espacios que son muy nuestros, muy culturalmente nuestros, ¿sí? Y bueno, cuando la participación tiene también esta exigencia que los demás pueden no solamente pedir participación, sino buscar otras formas de participar un poco diferentes. Begoña, tú, bueno, estás planteando como un evento incluso diferente, ¿no? Ya puestas a imaginar, nos has contado antes un poco. Eso es gratis y bueno, ¿por qué no? Yo me planteaba, por ejemplo, esta mesa, ¿no? Esta mesa de debate hubiera sido bastante interesante que se hubiera planteado como un proceso y con una perspectiva un poco diferente. El proceso sería, pues bueno, aquí los protagonistas son los periodistas y las personas en situación de exclusión, con lo cual ellos serían los protagonistas de esta mesa de debate. Pero eso requiere dedicación y tiempo y hacer un proceso. Eso me lo enseñan mucho mis compañeros técnicos del área de inclusión, que son procesos que hay que participar, ¿no? Entonces yo haría un proceso participativo para escuchar, para aprender, para que se sugieran, para que se recojan las cosas. Y una vez elaborados o los discursos o las proposiciones, ¿por qué no cambiar también la perspectiva? Entonces, que en vez de en este lugar, donde estamos todos aquí, pues muy cómodos, ¿por qué no buscar otro emplazamiento? Como, por ejemplo, que saliéramos a la calle y nos pusiéramos junto al pasadizo, por ejemplo. Bueno, es así como conseguisteis una vez ser portada, ¿no? En el Diario Vasco. Y de esto, bueno, pues estáis muy orgullosas, ¿no? De esta iniciativa y muy contentas porque la cubrieron así. Sinceramente creo que, bueno, después de eso casi puedo morir a gusto. Porque que los más pobres estemos ahí en primera página, ¿no? Pues la verdad es que no es lo más frecuente. Y quizá ese cambio de perspectiva es lo que hace que te lleven a primera página, ¿no? Se hizo un proceso muy interesante en el que la fotografía era la excusa para que se hicieran y se trabajara a nivel personal el retrato como algo diferente al selfie, que está muy de moda, ¿no? En el que aparezcan otros aspectos, pues bastante interesantes. Ello da pie a trabajar eso durante un proceso largo, participativo, en el que cada cual participa o no participa de una forma libre y empoderada, ¿no? Porque nosotros no somos la voz de los que no tienen voz, sino los que acompañamos a los que tienen su propia voz, ¿no? Y, bueno, pues en ese caso lo que hicimos luego fue poner un formato grande, ponerlo en el pasadizo. Y normalmente esas personas que invisibilizamos en ese mismo pasadizo, cuando pasamos, lo atravesamos todos los días, pues aquel día lo que hacían era mirarnos desde las fotografías a los que pasábamos por ese pasadizo, ¿no? Yo creo que el proyecto se llamó Miradas, fue emocionante y fue una perspectiva totalmente diferente en la que nos tenemos que poner si queremos transformar la sociedad, ¿no? Té, ¿no? Itzia, oi, barkatun, tere. ¿Zuk nola planteatuko zenu que ekitalia, uedo jardunaldia, uedo ze eskatuko zenioke jardunaldia? Bueno, hau, eta bestegoztiak, bestela esbe, denbora eta dedikazioa eskeniz. Baguenak, ontsia, ahipatu du. Eta bai, kasetari hoy berezek interesatzen zaigu lekukotzak asozat, estigantzak, ez da? Badako zu non doazko, zematetan eskatzen deguen hori. Baina gaur hemen, bete izan base nute, hau, eskulsio eguranda uden personez, zemak kasetari zauden gaurgo izan hemen, eta denogeneukan atzotik dejaldia. Haciendo de Hialdi oficiala, esan es bederatxitako etortzakona, Markel Olanokitza egingo zula, Gaia zeintzen, eta kero gainera, bueno, egon guztian zehar, Youtubeko kanalean jarraitzeko modua egon gozela. Gaia, ba, balantzea, ez da, elkarre ekinien balantzea. Bueno, gutxi asko, jorkak esan dubezela, lendik gauzabatzuk ezagunak egingo zitzizkigun, piskaba gaiotan seitzen egin biltzen garen gazetarioi, eta balantze hori, eta, bueno, piskala neiteko modua ikusita, ba, igual diputazioko web horrian sartuko bineke, eta programa ikusi. Baina, atzoko deialdian, nik ez duen horrelak horik ikusi, bakar bakar ez dagoen Markel Olanoren itzaldia. Ta gaur, hortara ere, ez da, gazetarik iketorri, horregon dira laumai, eta ez dira, eta horrek ez du esan, ez dugunik horren berri eman, honezkero irratian eman duten ere lankideek, ze, prensa hoarra, Markel Ekesen dunakin, eta setasun gehiagoekin bialduta dago ondo asko, eta bere itzak ere bai, gaur egon orduan komunikazioa, komunikatuliteket tokitara joan gabe, eta horrekin konformatzen gara, baina nire ustez, hor akatsa hondi dut eiten dugu. Akatsa hondi dut eiten dugu, ze, ona etorri ezkero, ba, egongo balida, ze, haiek, lekukoiek, ezagutuko genituen, itzegin gogen duen, eta gaur behar badazen egun elkarrezketarik egingo, baina hartuko genituen kontuan, beste bateako ondoren elkarrezketatu genituen, eta arratxaldean igual, reportaje bat egiteko bidea egin, adibidez, eta ez hori bakarrik, hemen, egondiren itzaldiak, bagutxia asko, azken maten guri ere, jaten ematen digu horrek, ikuspegit global bat ematen laguntzen digu, hurrena galderak egin behar ditugunean, nondi nora joalik eken, nora ez, pista batzuk ematen dizkigu, zo garrantzitsua dena, eta hori, ba, zesaten ari duzu. Ez da bakarri gaina itzaldi edatik, zeh, atzanek aze orduan, izan liteki horren berri, e? Segunda onduan orduan orduak azun, eta pixkatitzeiten hazi, eta, bueno, kazetariok bere zestauka gortarako zailtasun ondiegirik, ba, abai, eta zungun, itezu lan, eta zer, beira zematokitaren okuntzitezken, eta ezin gara konformatu prentxagorarekin, nahiz, eskertzeko aden, ba, komunikazio, bulegoetatik, ba, lan hori guztia, eskertzen diguten lankideak. Baina uste dut, dinamika baten sartuta gaudela, bakarri gizarte gaietan, oroar, eta pixkaba gure lanbidea, galbidean jartzen ari gea, komunikazioaren kaltetan. Bueno, igual seria convertir estos eventos, o aprovechar, no? Los distintos agentes sociales, para convertir estos eventos en verdaderos eventos sociales, no? En los que haya muchísima más gente, no? No esperar solamente a que, pues, la diputación haga su labor de komunikación, esto es una, no es una crítica, porque, bueno, yo no sé en qué claváis venido, pero aquí estamos también para hacer autocrítica a los propios medios de comunicación, que va a venir ahora, eh? Claro, claro. Totalmente. Pero, bueno, no sé, si con esto se estamos dando algunas pistas, no? Sí, yo creo que estábamos antes también comentando, no? Se hace, y bueno, yo veo desde dentro de una organización, trabajando en comunicación, se da mucha información, comunicar, comunicamos, informar, informamos, hacemos mucho balance, no? De los programas en los que estamos trabajando, cuántas personas hemos atendido, damos información también que te muestra parte de esa realidad, no? Y yo creo que eso también, esa información, tiene un valor. Es verdad que a la hora de llegar a un público en general, digamos que la información se queda un poco, es neutral, no? No, no tiene ese carácter emotivo que pueda llegar a las personas. Esa parte humana, nosotros trabajamos con personas y esas historias humanas o esa parte de, no? De la humanidad, en esa emoción, muchas veces en esa información parece que no llega y no cala tanto. Salvo cuando ocurren cosas, que igual nos apetece que ocurran, no? Sí, o cuando... En la que estáis en el punto de mira durante una semana entera y es ahí cuando, bueno... Sí, o cuando también es verdad que se centra siempre, no? En esos testimonios y en esas historias de vida de las personas. Entonces, está claro que esa parte es la que llega, no? Y esa es la que igual quizás también dentro de las organizaciones tenemos que gestionar más, pero pues hay muchas dinámicas en las que nosotros también dentro de las organizaciones trabajamos muy cerca, no? Con las personas y tendemos muchas veces a proteger, no? A proteger esa dignidad, esa intimidad de la persona y cuando nos vienen desde los medios de comunicación que nos piden mucho, no? Tienes un perfil, una persona que esté en esta situación para escribir alguna historia esas historias son las que nos cuestan más gestionar cuestan más, porque nosotros desde luego en comunicación nos apoyamos mucho en el equipo técnico, en los profesionales que están trabajando en esos itinerarios, no? De inclusión con las personas, las educadoras, educadores psicólogos, psicólogas y nos tenemos que apoyar un poco en cómo va a ser esa exposición a esa persona, le puede venir bien o no cuál va a ser ese enfoque, no? Si nosotros vemos que a veces el enfoque es más bien negativo porque se centra mucho en la exclusión igual las carencias que está teniendo esa persona pues no nos parece que eso aporte, no? Que aporte algo positivo y tendemos mucho a esa protección, no? Pero yo creo que sí que hemos hecho una reflexión desde los medios y también desde dentro de las organizaciones el trabajar también ese enfoque, ese enfoque de inclusión ese enfoque de, porque hay historias maravillosas de personas que se han encontrado partiendo de una situación de vulnerabilidad o de exclusión que han hecho un itinerario, un recorrido historias de superación, historias que han sido inclusivas y quizás, no? También hay esas historias y tenemos que darlas a conocer y una de las cosas que comentábamos que dentro de esa protección que muchas veces también les tenemos que dejar a ellos que decidan y que tengan ellos voz que muchas veces nosotros, no? Tendemos a ser la voz de ellos y que también tenemos que abrirlo y que sea algo participativo que ellos tienen mucho que aportar y mostrar que hay... Sí? No, es que puedo intervenir Sí, sí, por supuesto Que has dicho muchas cosas interesantes Bueno, yo mismo con Itziar he tenido muchas llamadas pidiéndole perfiles y demás y bueno, se trata de aportar y bueno, pues vamos a hablar de todo esto De todo lo que has dicho yo creo que los periodistas tenemos que hacer un ejercicio de autocrítica por un lado distinguiría el plano de lo que es el periodismo de datos radiografiar una situación que nos va a dar una visión real de, bueno, pues en base a datos no sé, siempre somos tan esclavos de los datos ¿no? del rigor y tal y luego está el periodismo más humano que generalmente llega más a la audiencia al destinatario pero ahí nos encontramos con, bueno pues con líneas rojas que no deben de pasarse pero claro, hablamos de periodistas hablamos de... y detrás de los periodistas pues hay personas detrás de las personas en exclusión hay personas, hay muchos perfiles hablamos de inmigrantes como si fueran un ente abstracto son personas y entonces lo que quiero decir es que no es lo mismo yo por ejemplo entiendo a mí me parece constructivo por ejemplo este encuentro pues en la medida que podemos hablar pues de tú a tú con el público de todo esto ¿no? no es lo mismo por ejemplo que el 18 de junio aparezca en la estación de autobuses de Donosti pues cincuenta y tantos cincuenta y tantas personas de procedencia subsahariana y estemos todos como un avispero llamando y buscando esa noticia al momento que no bueno pues planificar o plantear un reportaje a un mes vista a dos mes vista por un interés real no 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 por un interés morboso mediático inmediato de responder a la urgencia del suceso sino por una visión por una mirada una mirada diferente ¿no? y entonces ahí nosotros nos encontramos con con una desconfianza cada vez mayor todos venimos de malas prácticas antes las entidades sociales no sé en mi experiencia personal en mi humilde opinión antes no había tanto gabinete de prensa y bueno era como una relación más fácil por así decirlo ahora todo funciona a través de filtros tenemos a la diputación tenemos unas subvenciones tenemos entidades que te dicen cosas pero que bueno esto igual no me pongas porque igual me cierran el grifo tenemos periodistas que intentamos hacerlo lo mejor posible pero a veces nos equivocamos con lo cual tenemos una responsabilidad enorme a la hora de enfocar las cosas a la hora de de pensar que por mucho que escribamos páginas o estemos en la radio y hagamos páginas como lechugas lo que escribimos cada letra que escribimos va a tener un efecto y una portada con una frase determinada puede ser una experiencia maravillosa como la exposición de que dice Begoña que se puede morir después de salir en la portada o puede ser algo terrorífico para la próxima y entonces en ese sentido los periodistas tenemos tenemos una gran responsabilidad pero me parece interesante que sea una reflexión compartida porque no sé todos somos personas y hay miradas y hay experiencias negativas pero otras no yo me he cansado personalmente de decir a la gente no te mando el texto es como una pandemia me puedes mandar el texto ya sé que está muy bien pero me lo mandas por favor no se fía a nadie entonces no sé reflexiones que al hilo de lo que de que los periodistas como decía Kapuscinski para ser un buen periodista tienes que ser buena persona partiendo de ahí ahora voy a hacer un poco de crítica claro y bueno sí comentar que bueno yo he trabajado en un medio entonces en el medio lo que lo que prima es la noticia la rapidez la inmediatez y luego en una entidad no es ese el objeto son las personas entonces las personas tienen sus ritmos y quizá en nuestro caso pues son ritmos más lentos parece que hay una cierta incompatibilidad ahí que no sé cómo se podría resolver pero que encontrarnos sería interesante por lo menos para ver caminos por donde poder resolverlo y en ese sentido pues no sé no sé cómo se podría estrechar ese lazo pero alguna vez lo hemos conseguido a través de reportajes de profundidad entrevistas de profundidad dedicadas con tiempo dedicadas a compartir ese tiempo con la persona con la que vas a hacer esa entrevista de persona a persona y lo que nos encontramos muchas veces es con demandas de medios de comunicación muy utilitaristas que son absolutamente incompatibles con los ritmos y las filosofías de las entidades es muy típico que nos llamen y nos digan necesito una persona con este tal para mañana ¿no? entonces bueno o sea en ese caso la persona ¿dónde está? tienes que preguntarle a alguien si quiere o no quiere si le interesa si ha entendido bien en lo que se puede aventurar o no las consecuencias o no que puede tener eso lleva su tiempo y no que no me o sea no tenemos que ser proteccionistas ni paternalistas pero sí que advertir de todo lo que puede haber alrededor de eso porque también hay mucho mucho show cada vez más en el periodismo por desgracia entonces la pornografía de la exclusión no podemos admitir una pornografía de la exclusión vamos o del dolor o de cualquier cosa de esas bueno y también sería muy interesante mostrar que hay gente en realidad de exclusión que es Euskaldun que es de aquí porque no solamente son los de fuera los que están en situación de exclusión guk euskera semititzen de gugu esta horrek estuzen euskera seztiren adiraz penak es ditugun hijasotzen bano entzule bazalete oizan bazalete jabetu kozinaten nizaten direla segundu gutxi askotan itzulita zapalduta ordu ordu pertsona berre leku kutza saltzen ordu orden bat ez eugen minutuz ez erdera ez besti izkuntza batean entzungo euskadi irretian horre kaldeatetik eskatzen gaitu irutzen zaigulako batzutan igual erren xamar geatzen otetan gure kontaketa errealitatearen kontaketa ordu sinistu jazue espezialistak euskalistunak bilatzen baita arri azbitan ere eta bazakite lehen haotsori jaso ezin badugu lehen eskukori izango da bere gertuan dagoena agoratzen aiz adibidur aiz adidea jertzakatik badira iztakit asiziren etorkinak etortzen azken nubolde antakoak igual haineiz amabosturteko sail bat gure bizelagun berriak jarri genion izena eta bueno azken batean bizelagun ekitzekiten seguten bererrira etorritaz egon etorkin hortaz eta kontatzatzegunaren historie eukizulako arremana egiten daitugu bideak itzegiteko hortaz baina beste gauza bat nahi nizuek eaipatu euskaraz euskaraz historia kontatzaren garrantzia ze bari dudik zenbait realitate ezin zaizkigulak guri gertatu nola ez baina nintzuten dugunean balberaz bala oso egoera gogorrean dagoen pertsona batean euskaraz itzegiten hain ba burire gertatak guke hau orduan irutzen zaitor gainea dobleko eginkizuna dula horrek edo dobleko eraginia dula urrutirago jungabe aspaldi oindalagutxik gertatzu zait taberna baten kafe bat hartzen periodiko aldetuz arrimatu zitzaidan neskagazte bat pañoloak eskeniz eta justu justu burua altxata esanion eskarrik asko arrimatu zitzaidan eta seitu zunbeak euskaraz ez dutuzuna ez dutuzuna ez dutuzun behar oso 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 abeadia eusai hona daukate eta gordo beretan burua altxan eta esanon ostra eta derrepente aktibatu zitzaidan nor de formazio profesionala eta telefonu askatuko baina klar ez nion pañolo ikartu ez tio telefonu askatuko ez baina ez zai burutu ikuneska oi ba hartu neska pañoloak ez momentu hartan ez nintzen nortako gauzaizan baina baina segurasko provokatuko edo indik taberna orta berrizko beste kafes negatere xartuko eta aurkitzen dudan emakume hori hor du nor babai eta bueno inungo mor botan eriori gabe bakar bakarrik realitatearen aliketa argazki osoena eman airik edo edo bueno denoi pasa dakik gukela segurasko gauza asko hori adirazteko jo quiero kontestarlea Jorge enztok ha planteado que antesena enten meen bakarra nia nio izan lehen izan 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 En este momento, tengo la impresión de que las instituciones somos conscientes de lo importante que es la comunicación. Y que en la comunicación van y se transmiten un montón de valores, además de nuestro trabajo. Con lo cual, esa es una de las razones por las que hemos aprendido que esta es una estrategia muy importante y estamos en ello. Quiero decirte que no es que no le estemos dando valor, sino que como tiene ese valor, lo hemos construido como una línea de trabajo y hemos incorporado la comunicación hacia dentro de la institución y tenemos a personas que se dedican al espacio de comunicación. Y un poco lo que decía también Begoña, creo que tenemos que buscar espacios donde la premura de los medios de comunicación y los ritmos que nosotros tenemos puedan coincidir. Porque las realidades están ahí hoy y mañana y no sé si el 18 de junio volverá a suceder, pero si no es el 18 de junio, será el 3 de junio o el 3 de mayo. Yo creo que hay realidades en general que, aunque nos generan mucha incertidumbre, podemos prever qué van a suceder. Con lo cual, a los medios de comunicación también les podemos decir si vais a salir a ese espacio de comunicación, pues programar. O sea, y queréis que os acompañemos en ese camino, pues vamos a ser capaces de programar y de buscar espacios compartidos. ¿Por qué además, y con este término, me parece que es importante la comunicación? Porque es un medio para sensibilizar. Y hemos hablado antes de los datos y hemos hablado también de dar humanidad y emotividad a las historias de vida, pero también es una forma de transformar las realidades y de conseguir que, como decía también Begoña, las personas tengan voz, puedan reclamar situaciones, puedan contar por qué les pasan las situaciones y cómo buscar soluciones. Entonces, es muy importante que nos pongamos de acuerdo en esto. ¿A los servicios sociales les pedís algo para poder comunicar mejor? Yo sí que veo, en el día a día, en el trabajo que tenemos, sobre todo desde la parte de comunicación en relación con los medios, lo que comentábamos, este ritmo, que a veces el ritmo que mancan los medios no es el ritmo interno que llevamos las organizaciones a la hora de gestionar. Yo creo que también, a veces, cuando pasa algo y salta en portada y tenemos todos los medios llamándonos, que en las organizaciones está claro que tenemos una apuesta clara por la comunicación, que sabemos que la comunicación es un eje principal y fundamental a la hora de dar a conocer lo que hacemos, lo que somos, y para que la gente no solamente conozca lo que hacemos, sino lo que le podemos ofrecer. Pero también tenemos recursos limitados. En comunicación se sabe que es importante, pero siempre es un poco el departamento pobre, que no tenemos muchos recursos. Yo creo que la apuesta en comunicación, las cosas que comentábamos, esa relación directa con los medios y, sobre todo, con los periodistas, yo creo que esa relación de confianza la tenemos que tener. Necesitamos también esos espacios y ese tiempo para tener esas relaciones y, muchas veces, si no lo hacemos, es por falta de tiempo y de recursos, que el día a día y la actividad diaria nos quita, nos come el tiempo para poder quedar con un periodista que sabemos que tiene una sensibilidad social y que nos puede ayudar a contar unas historias y el que podamos hablar y relacionarnos. Y, luego, también, aprender sobre redes sociales, porque es que, antes de esta mesa donde la estábamos hablando, me comentaba justo un compañero tuyo, Mabel, que decía que tenemos como una ola que nos está superando, como un tsunami que nos viene por encima. Que es que, muchas veces, las noticias vuelan, no estamos puestos realmente en el manejo de algunas redes, de algunas tecnologías. No sé si sentís que tenéis carencia para poder comunicar con los ritmos de hoy y con las claves de hoy. Bueno, ni es naiz, erabiltza lea, baino, irutzen zait, kasetari batean lana, esare sozialen, edo, azken batean beharko lukela, azken batean euskarri bada, kanal bada, bide bada, baino, edukia zarduratzen garen momentutik, berden-berden jogatku berregu, egun kari batean idazteko, irrati baterako, pieza batean egiterakoan, telebistarako bideo bat, gureko de ontologikoak ezin du aldatu zarean lan egiteagatik. Baina, tresnak mainperatzean ikustuet importantea dela gaur egun, ez? Baina, baina, tresna ez di joa utxik, edukia. Ez di joa utxik, bai, ez di joa utxik. Eta azken maten iristen denazerda eduki bada. Baina, horrek izugarrizko oi hartzuna emate izue. Bai, eta hori neurtu dago da, eta hor adituen laguntza beharko dugu, pixka bat horien oi hartzuna, baina, nik uste dut, beste dozen iturritatik iristen zaigun, gauza baten berri jasotzen baldima dugu hola, lehenengo da goza kontrastatun behar dugu. Ana tera dalako, nahiz, lendakaria botadu entuiti bat, ezke hori gertatzen dagero, danak berdintzen gaitu horre, baina, gara, lendakariare mesuak ere batzutan hortik datoz, edo aldun hausiarenak, orduan, horren aurrean, denogara pareko, deno daukagu altaboz bera, baina... Tengo la sensación, tampoco es que sea, le he comentado a Begoña, soy usuario por temporadas, así de repente me saturo, salgo, vuelvo, da la sensación, si hablamos de los tiempos, a la hora de preparar un reportaje y demás, con la avalancha de las nuevas tecnologías, yo creo que todavía es peor, todavía, o sea, si hablamos de un periódico de un día para otro, es que, claro, con Twitter estamos hablando del segundo, con lo cual, a mí me da la sensación, no soy amigo de demonizar las nuevas tecnologías, es una herramienta fabulosa, pero, no sé, me da la sensación de que Flaco favor hace a... a esto, precisamente, a la reflexión, es como, ta, 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 venga, pum, seguido, pum, me gusta. Sí, sí, están ahí y es, evidentemente, es una herramienta muy valiosa, pero yo creo que hay que tener cuidado hasta qué punto nos enredamos con el juguete en el sentido de darle más importancia a la forma que al fondo, o sea, a mí de nada me vale un experto en nuevas tecnologías si no me aporta contenidos de interés. Al final, es lo que dice, es una herramienta, pero lo interesante, a mí, modo de ver, es que tengas algo que contar. Pero si manejas las... si sabes manejar bien las herramientas y encima tienes buenos contenidos, ¿no?, para llegar a muchísima gente... A mí me parece muy interesante las redes sociales para las organizaciones sociales, precisamente, porque como no tenemos dinero para estar de otra forma en otros medios, es un canal que se nos abre para poder expresar lo que pensamos, lo que sentimos, para dar a conocer historias de vida o cosas que pasan y que nos pasan, ¿no? Me parece que es un medio muy interesante, pero ya aprovecho, y voy a ir un pequeño salto atrás, y qué pediríamos a... bueno, pues a los servicios sociales, ¿no? Además de los recursos, que lógicamente sí, no es lo mismo poner una fotocopia que hacemos en la fotocopia, en el pasadizo de esas fotos, o hacerlo en un tamaño mucho más grande, que llegas de una forma adecuada a la sociedad, ¿no? Y eso también es importante, porque si no llegas de la forma adecuada, no te perciben de la forma adecuada. Eso independientemente de que te guste más o menos, porque vivimos en la sociedad de la imagen, ¿no? Prácticamente. Pero más allá de eso, les pediría también que hicieran hibridaciones con otros departamentos, pues yo qué sé, de cultura, porque nosotros sí que somos muy conscientes de que cuando hemos hecho, hemos tenido experiencias de cultura, se ha puesto en valor o se pone de manifiesto toda la capacidad de ofrecer de las personas en exclusión a la sociedad un montón de cosas. Y creo que eso es real y es lo realmente transformador a la vez, ¿no? No son personas a las que tenemos que estar dando, no sé qué, no, son personas que nos pueden dar. De hecho, por ejemplo, este verano tuvimos una experiencia muy grata con la quincena musical. El coro EASO está aquí y el centro de política social que gestiona Emmaus en Munto está justo a la U, son vecinos, no se conocían. Hicieron una actividad en común en la que los niños iban a los talleres de Emmaus y con las personas en exclusión trabajaban codo con codo. Los niños no tienen prejuicios, iban tan contentos y tan felices. Y las personas que estaban en el centro ese, pues bueno, cuando venían los niños, se ponían hasta más guapos y además les enseñaban cosas y eso les empoderaba tanto. Y luego ellos fueron al centro del coro EASO y allá cuando fueron, pues los niños les explicaban cómo poner la voz para cantar, fue un intercambio maravilloso que desencadenó, pues eso, cuando fueron a la ópera, pues estaban allá recibiendo, hicieron el vestuario, bueno, yo creo que fue una experiencia muy emotiva, muy positiva, en la que yo creo que se pone en valor a las personas, porque es que lo que hay detrás de todo esto son personas con muchas capacidades que pueden dar y aportar un montón. Y cuando se comunica, ver que puedes llegar a tantísima gente, o sea, ya es la experiencia, las propias personas que están en proceso de inclusión, pero bien comunicado esto, ¿no? Pues es una forma de empoderarse tan fuerte, tan potente, que quizá otras no son tan valiosas como esas, ¿no? Y luego también creo que los medios de comunicación tienen una responsabilidad muy grande en cuanto a las palabras, que todos lo sabemos. Nosotros trabajamos, nuestra herramienta es la palabra, ¿no? Pero los adjetivos son siempre en periodismo muy peligrosos, ¿no? Y muchas veces van asociados a actos delictivos, ¿no? Que son, pues, gente de fuera o personas enfermas mentales. Todo eso va alimentando un ideario colectivo que cuando incluso no viene el adjetivo, dices, seguro que no lo han puesto porque es extranjero, ¿no? O sea, se va generando una imagen muy negativa para que luego pueda haber una transformación social real, ¿no? O una sociedad más inclusiva, ¿no? Creéis que no se habla justamente, bai? Bai, piscatea, es en su hortan, es en hain un, behar bada, nik irudik atzen dut, gurean, ¿ez? Irratian, adibidez, ba, bastak, ibas terketa egoeran, edo arriskuan, edo egonlitxez, edo kolektibo jakinitako jendea, zematea ino, inkluitu, edo txertatu ditzak egun, inklusioa, zaua, errez, betetzen zaigu, baino, zematea ino, inkluitu ditzak egun, gure programatzi ban, normal tasun bat ez, eta adibidez, seguro, iten duguna askoz gehiago inliteke, baino, adibidezatzu burratzen zaizkit, gure, goizeko saioan adibidez, oain momentu ontan ez, baino, egon izan da, ja, hemen, bastante urte da mazkin etorkin bat, tertulik ide izaten, eta, bai, bera, azken baten, bueno, aktualidadeaz, ematen du bere iritzia, egia da, gombidatu dugula, etorkin adalako, baino, bea, ez da, bere realidadeaz bakarrik izketan, haip, iskaba, bere antia juekin, realidadeaz hitzeiteko dago, gombidatuta ez, ordu, nustetora, legin bat, zetiz, eta askoz gehiago inliteke, beste da burratzen zaitu, baina, azte burratako saion, tarteka, zutabegile batzu dituztez, baina, eskagazte musulman bat, dago? Tertulik ide, oiek, zera, sartzekotan, programetan ere, siur aski, beste gai batzu, iburuz itzeingo genuke, eta ez gineateke askotan, ba, entzule, edo ikusle askok ez, kesukari diren, monotemari buruz, beti, edo monotemei buruz, beti, eta zera hitz egiten dute, hemen gobi zilaunak, eta biztan lea diren momentutik. Horra lare pixka bat, autokritika pixka bat egin ez, edo horra risku bat badago, persona oiek, komilarten ual erabiltzekoa, hori gertalik eke, eta momentu baten, esaten dut, ez du, denek estio uste, ez du jasaltzen, ez dut jasalzenek, esaltzen dunda, zenek erosten du, baina, eta, ben gertatu zitzaigun, langabezian zehunt, mutil batekin kontaktatu, arratsaldeko saioek, eta beakin nintzuten tratua, astean bendeituko ziotela, galdetzeko, zemuz higuan, zemuz higuan, ea, orduan, bueno, zan bihiru minutuko telefono dehi bat, eta alako, talako, zemuz, zemuz astea, bueno, alako elkarrezketa batean egon naiz, eta, bueno, baber erantzuten duten, daztak izan, eta, bueno, gaine, asteak aurre azikoazten neurrian, ba, expectatiba minimo, ba, sortzen zan, baina gero, karo, ariatu zan momentu da, ba, karo, realidade hurra zan, mutilarek ez zula lanik, aurkitzen, eta, eta, eztero, eta, eta azkenen, dezeroso eta asumo, egoera bat sortu zan, eta, denok dezeroso, eta, bueno, zantzat, bueno, ba, agonak iriztea dihoaz, programazioan aldaketakiteko momentu da, eta, bueno, utziko diogu, eta, baina, bueno, ze pentsatua, eman zuen kolaborazio bat izan zan zan. Zauzke, bazterkeri egoera eiburuz, ez dugu itzegiten komunikabideetan, desero sotasuna sortzen duelako, eta gaizki sentiarazten gaituelako? Agian ez, oza, nik uste dut batzutan ez dela desero, desero sotasuna sortzen duelako, igual da, zen fokea ematen ari diogun, bueno, por segiren kasteiano, jo creo que muchas veces es, eskoko es el enfoque de esa persona, o cual es la razón, cual es el objetivo, el objetivo de hacer una entrevista así, con una persona, que es lo que queremos dar a conocer, o donde queremos poner el foco. Y ahí es, muchas veces, nosotros el miedo y el peligro, que vemos también dentro de las organizaciones, ese miedo es, lo que decía antes también, igual Jorge, ¿dónde está esa línea roja? Entre lo que te parece que es una historia que cuenta algo que es positivo, ¿no?, que dignifica a la persona, o donde entramos en un plano más victimista, en el que estamos poniendo a esa persona fuera un poco del foco, como si fuera una víctima, ¿no? Y yo creo que esos pequeños matices y esas líneas son los que hacen que el enfoque de la comunicación cambie totalmente. Yo creo que sí que hay, hay historias muy positivas, se puede, yo creo que nosotros también tenemos que hacer dentro de las organizaciones una reflexión, porque podemos, yo creo que podemos contar más, podemos contar mejor, hay historias ahí, es verdad que lo que comentaba antes del ritmo, yo muchas veces, ¿no?, me entero de historias muy bonitas a posteriori, que digo, ojo, pues si esto contado sería una historia muy bonita, ¿no? Por ejemplo, hace en el 2017, contacto con nosotros en Pasaya, se iba a hacer una exposición sobre la vida de Paco Rabán, el director creativo de la exposición contacto con nosotros para explicarnos, ¿no?, que era un proyecto, que era un proyecto de participación ciudadana, en que el pueblo de Pasaya, ¿no?, se iba a volcar para crear, ¿no?, esa exposición y nos pedían colaboración porque querían que gente que estuviera en situación de vulnerabilidad o incluso exclusión, ¿no?, en un principio nos plantearon pues gente que estuviera en calle que querían que participaran en el proyecto, que fueran, que aportaran, porque hay gente que ya tiene mucho que aportar para hacer trabajos de carpintería, ¿no?, todo lo que era la exposición, el decorado, el trabajo de carpintería, de pintura, había personas también que eran costureras, que cosían muy bien, pues para hacer, y fue uno de los proyectos más bonitos que he visto y sobre todo lo que aportó, lo que les aportó a esas personas que de alguna forma también les hizo ser parte de la exposición, no se vieron, ¿no?, como algo que estás fuera, sino, se vieron como uno más y en la, cuando hubo la inauguración de la exposición, ellos estaban en la inauguración y estaban orgullosos de que lo que se estaba viendo allí, ellos habían aportado. ¿Y salió en medios? Salió en medios, pero salió en medios local, salió en la sección más local, no fue portada, que nos hubiera encantado un tema así que fuera portada, ¿no?, pero salió en medios y yo creo que ellos se sintieron bien, se sintieron arropados, se sintieron orgullosos y se sintieron parte, yo creo que eso es ahí lo que tenemos que trabajar, ¿no?, no sentir que es la exclusión, sino que es participativo, que ellos aportan. Que no es tanto la exclusión, sino el proceso de inclusión. Eso es, y que ellos tienen mucho que aportar, que siempre nos centramos igual en las carencias, ¿no?, que puedan tener, igual tenemos que cambiar ese enfoque a lo que ellos pueden aportar. Yo estoy de acuerdo, ¿eh?, también con el tema del enfoque positivo y de construir, pero es verdad que la exclusión social, o sea, creo que no seríamos coherentes con nuestro trabajo, la exclusión social es sufriente, ¿no?, es dolorosa para las personas que están en ese espacio, con lo cual nos podemos encontrar con muchas personas, las personas que están en ese espacio están heridas y rotas y tendremos que ver también, ¿no?, podemos contar historias de superación o de inclusión y buscar cuáles son las herramientas que a ellas les ha servido para hacer ese proceso, creo que también tenemos que ser capaces de buscar cómo comunicar no las historias amarillas, vamos a decir así, no las situaciones, sino qué hay detrás de esas historias para también poderlas entender, ¿no? No sé si me estoy explicando bien, lo digo porque si no, no estaríamos respondiendo también a lo que tenemos obligación de responder, ¿no?, las personas están mal y están sufriendo y tienen muchas dificultades para hacer espacio, para entrar en espacios de inclusión y se sienten fuera y no están compartiendo como el resto de las personas muchos ámbitos, ¿no?, por ejemplo, la ciudadanía o el acceso a consumo o la inclusión laboral. No digo que con esto tengamos que hacer buscar la historia personal o más dura que podamos estar ahí planteando, ¿no?, sino buscar, ¿no?, cómo comprender la situación para también que la sociedad pueda comprender qué otros elementos sociales pueden estar funcionando ahí, ¿no? Es que se hablar de su situación, dramática, puede ser, pero es para ayudarle justamente, poner el altavoz para ayudarle a que cambie su situación. Bai, eta hor nico ustedes, entidadia social etako ordezkariek eta gero gizarte servizuetako tecnikariek, langiliek, asko aportatu deza que zuela. Eta askotan igual suena hotxajar, igual teléfono de bat ofean eindako el karrizketaba, baino gauza kulertzeko guk, edo askotan lehen jorge kesan duena datu batzuak eman haidik eta horri biltzen gea realidade bakontatzeko hor duan eta igual entzunberdegu edo esanberdegu aizue ba baina hau hola da baino ez zinde guonta zitzegin onengatik eta onengatik eta segura asko lertuko dugu baino batzutan dezadeu erantzuten edo luzatu egiten da eta nahiz eta ez izan biharko gai bat baino hor nik uste dut azalpenak eman lasai gardentasuna arremanetan bai hori da egia da badare motibua konfianzaik ez egoteko gulertzen dut hori ere baino ofeko informazio hori nik uste dut importantea dala gero bazala partan esplikazio bat eskatu berdako urgentzia zerbait gertatu daneako bueno bai batek eta bai bestek bai igual beste posizio baten gaude bai gai hori tratatzeakotan eta informazio ematerakoan baina ofen zeharabiltzen dugun informazio hori izateko eta ukitzeko ba arremanak zain du egin behar dira jendea behar da erredakzioetan ez denbora behar da eta askotan ez dago es batal ez bestea arremana huek lantzeko horre da bideek nabarmenin behar dugu ez bakarri gai sozialetan gai askotan beresparru geienetan nik uste kompromiso serio bat hartu behar dela eta eta claro ni gaur emeneun guztia hemen nago eta irratia aida nik eka horrez de kronika bakarro bat egingo esan heret ezin zai hautzi ogota lau horriko emisioa dun irrati bati edo laro gehi horriko egun kari bati gu emeneun da xeita eta ez eta ez da ere baina horrek ez du esan nahi plantilan gauden denok egon behar denunik eguneroko ezur duran eguneroko kronika iten minutuko minutuz azpiko kronika nazekontatu behar dugu gaur gertatu denari buriz bitu bateko kronika ez da posible baina azkenean ia gehieno korrela gabilza zer iazkenean ia gehieno korrela gabilzala es bueno ba bera ni lana eta irratik egin zuna posto hain dela urte batzuk ez zur dura hortatik persona bat ateratzekoa eta eukitzeko dedikazio bat edo gai bueno gai hau seitu behar dugu patxara piskabatekin eta behar dan denbor hartuz eta momentu hortan balujorini bazorionak korrela tina goinen pues para mi una virtud de este encuentro es perdona Jorge disculpa es precisamente el que nos hayamos puesto cara y que las relaciones también entre nosotros puedan ir acercándose y aproximándose porque creo que bueno del desconocimiento a la relación todo cambia muchísimo cuando nos ponemos cara nos ponemos nombre podemos tomar un café incluso podemos ir a visitar nuestras respectivas sedes podemos conocernos mejor y de ahí surgir un poco más de acercamiento pero creo que sí que este tipo de encuentros podían ser bastante útiles ¿no? Bueno, han salido un montón de ideas empezando por la última comentabas todas las carencias que tenemos todos de recursos y demás están ahí pero para mí hay una cosa muy importante que es la palabra que has utilizado el compromiso ¿no? pero un compromiso que parte no solo del trabajo sino yo creo que de una visión ante la vida o sea como personas yo creo que que estamos hablando de comunicar de comunicar a través de los medios de comunicación pero yo creo que la comunicación empieza con nuestros hijos en casa desde la mañana comentarios que podamos escuchar a nuestros hijos despectivos de ese es un borracho es un gitano trabajar todo eso porque está y podemos aportar mucho si nos dedicamos a no sé cómo decirlo a arreglar el tercer mundo sin mirar lo que tenemos en casa es que yo creo que vamos por el camino equivocado y no sé puede parecer un discurso así como muy buenista pero yo creo firmemente en eso en mantener una coherencia con uno mismo y hacerla extensible a todas las facetas de tu vida y en este caso pues como periodista pero sobre todo como persona con respecto a lo que habláis de que la exclusión es que no se puede dar una visión es que es así es así hay historias desgarradoras gente que por haber nacido en el contexto que ha nacido o sea por algo que no depende pues por el azar pues llevan una vida de condena y no se puede dar una visión alegre de eso y hay que meter el dedo y quizá hay que denunciarlo o quizá hay que darle apoyos pero no se puede dar una visión edulcorada de realidades que son desgarradoras ¿no? hay otras hay otras miradas precisamente gente que ha nacido personas que han nacido en ese contexto y que han sido capaces de superarlo pues puede dar pie a una visión pues precisamente positiva es decir joder ole tus narices que ejercicio de superación y que demostración para todos los demás ¿no? no sé para mí pasa hablamos de personas en exclusión pero yo creo que funcionamos como sociedad que respondemos muy bien a la recogida de alimentos venga campaña y la sociedad responde ropa para Grecia la sociedad responde y en ese sentido sí que tenemos un músculo social pero igual salimos de aquí nos encontramos a una persona que está tirada y miramos a otro lado entonces ahí hay que mantener una coherencia en el sentido más amplio ¿no? y eso pasa por no pasa ni porque te lo diga el director de un periódico ni es no sé o lo tienes o no lo tienes es una sensibilidad que hace falta desarrollar ¿no? y nosotros como medio de comunicación pues indudablemente tenemos esa responsabilidad de bueno pues de abrir los ojos ¿no? esa campaña que teníais ¿no? del sinogarismo de estoy tan cerca de ti que no me ves ¿no? y es así pasamos a diario por el pasadizo de no sé pues a tantos sitios ¿no? y nos dedicamos a a darle a Facebook y campaña change no sé qué y estás pasando delante de una persona todos los días y no le haces ni puñetero caso ni siquiera qué tal estás y que la explosión también le puede tocar a cualquiera en un momento dado y para eso estamos haciendo un trabajo también para intentar sensibilizar a la... yo creo que hay que partir de esa premisa habría que ver además qué es la exclusión y a ver quién no ha estado excluido alguna vez en su vida está claro bueno me acaban de comunicar que tenemos que ir cerrando obviamente yo estaba mirando el reloj pero bueno no sé si queréis tenéis una idea de estas de la tengo que soltar porque si no tenemos que ir cerrando ya la... esta mesa redonda bueno nico gaurro sopozik dinjoa ze bueno konturatekutzen eta sonere praktikatika ikuna izela agotan marrurte eta sorte hori deukidet lan aukitzekoa eta ordundia bueno zulk dauzkatzu dun inpresiok eta ez hoi juu naiz soltatzen edo bueno keska hoiekin etorri naiz baina gaurgo izan Adriana Martínez hitz egin dunen ba derrepente ikusi dio teoría nik pentsatzen dudan ari do nik ikusten ditudan gauza ikusi dio marko bat alegia beak koesio eta aktivazio inklusiburako proiektuak nola bultzatu azaldu dunean puntuetako bazan agenten arteko harremanak indartu berra dagola hemen gaude agenteak zeerakundeak sozialak instituzionalak gu ari gara jende berdinarekin lanean material bera daukagu baina bakuitzak gauri ikuspegitatik doaik entenderze ez ba haukagun lan priskada ikuspegit global bat eukitzeak omenitza egula behar bada hori da horrelako jarrunan ditara etorriz jaso dezakeguna ofeko konbertsazioietatik jaso dezakeguna eta gero horrekin gu segurasko beharrezko behar dituguna zalpenak ematen ditugu gero ez dakit duzde kooperazioa pasadala eta azken batean horre sortzen dula konfiantza uste de deno faltan botatzen dugun hori bueno ba honekin jabukatu ez dakitzuek beste no se si teneis bera hori dugu 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 porque yo creo que si no nos vamos a quedar con este mensaje que es en el que hemos estado insistiendo además a lo largo de todo el día y creo que aquí ya hemos puesto unos cuantos elementos y antes también para ir construyendo esta confianza entre los distintos agentes que estamos trabajando y que bueno, pues a ver si trabajamos cada vez mejor para favorecer esto. Vanessa, creo que Adriana finalizaba su exposición diciendo que hacía falta tiempo, dedicar tiempo al tema y bueno, creo que también estamos todos de acuerdo. Bueno, a ver si nos dedicamos tiempo. Ha sido un placer, es que ricasco.